¡Soy al que Él ve primero! Dile, Simón Pedro, que Jesús me habla como un padre a su hijo. Ustedes dos están equivocados. Yo soy el favorito de Jesús. Simón Pedro, ¿cómo puedes decir eso? ¿Qué te hace pensar que tú eres tan importante para Jesús? En este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Así como mi padre me concedió un reino, Yo ahora les concedo el derecho de comer y beber en mi mesa y en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. Simón, Simón, De hecho, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. Y cuando vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pedro, Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, Negarás tres veces que me conoces. Solo digo que me gustaría, no sé, tal vez entrar a uno de sus juegos después de la escuela. Ja, Pérez, nuestro juego es solo por invitación. Bueno, todos saben eso. ¿Qué necesito para que me inviten? No jugamos con chicos como tú, Pérez. Eres aburrido y muy bajito. No lo sé. Escuché que Pérez tiene un tiro malvado. Seguro que es pequeño. No me pueden tocar. Soy el mejor. Cuidado, ahí voy. Vean esto. Lo llamo el sacacorchos Pérez. ¡Eso es! Hazlo otra vez para asegurar que no fue casualidad. Hago ese tiro con los ojos cerrados. ¡Luis! ¡Luis! ¿Adivina qué? ¡Me eligieron presidenta del club de ajedrez! ¿En serio? ¿Club de ajedrez? ¡Ay, Dios mío! ¡Soy la presidenta! Pérez, ¿conoces a esta aburrida? ¡No! 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 Nunca la había visto. ¡Vean esto, chicos! ¡Luis! ¡Oye! ¡Qué buen tiro! ¡Invitación personal para el juego! ¡Nos vemos en el Parque Río! ¡Sí! ¡Luis! ¡Luis! ¡Traje tus zapatos deportivos como me lo pediste! ¡Tuer! ¡Voy a jugar con los chicos más populares de Vista del Valle! Estoy feliz por ti, Luis. Pero, ¿qué le pasa a Anita? ¡Luis! ¿Cómo pudiste hacer eso? Anita, esos chicos no creen que el club de ajedrez sea interesante. Tú sabes cuánto quería... ¿Y por eso está bien fingir que no me conoces? Anita, ¿sabes que soy tu amigo? Pensaba que sí. ¡Anita! ¡Anita! ¡Súper Libro! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡No un viaje con Super Libro ahora! Voy a mostrarles el poder del perdón. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Justo cuando iba... ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Fuera del camino! Yo digo que escuchemos al gran hombre de la antorcha. ¡Anita, tuercas! ¡Abran la puerta! Llevamos a Jesús para ser interrogado por Caifás. ¿Qué está pasando? Este hombre, Jesús de Nazaret, está provocando todo tipo de problemas afirmando que es el hijo de Dios. Caifás determinará su destino. Hay que buscar a Luis. ¡Camina, entra! ¡Esperen! ¡Juan! ¿Qué hacen? ¡Rápido, Pedro! Seguro lo van a condenar. Por favor, deja entrar a mi amigo. ¡Pedro, ven conmigo! ¡Juan, todo esto está saliendo mal! ¡No hay tiempo que perder! ¡Escúchame! Jesús les permitió el arresto. Trataste de detenerlos y tal vez eso no es lo que Jesús quiere. ¿Qué quiere? Lo que pasó anoche no tiene sentido. Todo sale mal. ¿Cómo es que Jesús se convertirá en rey? Lo están arrestando los oficiales de la gente que debe liderar. Pedro, recuerda lo que dijo Jesús. Debemos irnos. ¡Sígueme! Tuercas, ¿qué estás haciendo? Luis podría estar en problemas. Lo buscaré con mi cámara exploradora. Olvídate de él, Tuercas. Si él no quiere estar conmigo, entonces yo no quiero estar con él. ¿Qué crees que hará Caifás con ese Jesús de Nazaret? Ah, recibirá a su merecido, junto con los hombres que lo siguen. Tú eras uno de los que estaba con Jesús el Galileo. No sé de qué hablas. Ese hombre estaba con Jesús de Nazaret. Juro que ni siquiera conozco al hombre. Seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. ¡Que me caiga una maldición si les miento! ¡No conozco al hombre! Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Luis, ¿a dónde se llevan a Jesús? Dijeron que al pretorio. Un tipo llamado Poncio Pilato puede juzgarlo ahora. ¿Quién es él? Es Pedro. ¿Qué es lo que le pasa? Probablemente está triste porque se están llevando a su amigo Jesús. ¡Un superlibro! ¿Y dónde estamos ahora, Tuer? ¡Hemos llegado al mar de Galilea! También parece que superlibro nos adelantó aproximadamente tres semanas en el tiempo. Tenemos que llegar pronto o no podré jugar baloncesto con los chicos populares de la escuela. Ellos no son populares. Tuer, un par de binoculares, por favor. ¿Qué dijiste? Tuer, un par de binoculares, por favor. No, antes de eso dijiste, ellos no son populares. Pregúntale a cualquiera en la escuela. Me ha tomado todo el año demostrar que tengo lo que se necesita para jugar con ellos. Y ahora me invitaron. Eso me convierte en... Totalmente impopular. ¿Qué? ¡Espera! Anita, si decía que soy amigo de la nueva presidenta del club de ajedrez, ¿sabes cómo se hubieran burlado de mí? Bien, si Anita no quiere estar conmigo, yo tampoco con ella. Voy a pulir mi super tiro, sacacorchos, Pérez, hasta que regresemos. ¿Tuer? Modo de baloncesto. Luis, Anita ha sido tu amiga mucho más tiempo que esos chicos de la escuela. Bueno, puedo ser su amigo cuando estoy con ella y amigo de ellos cuando estoy con ellos. No tienen que saber el uno del otro. Hola, soy Anita y yo... Espera, tú eres Pedro. Tú estabas con Jesús en la casa de Caifás. Todos somos seguidores de Jesús. O, éramos. ¿Qué quieres decir con éramos? Si estabas en la casa de Caifás, ¿cómo no has escuchado? Jesús fue crucificado. Después de su muerte, todos teníamos miedo. La mayoría de los discípulos se escondieron de los romanos y del gentío. Otros simplemente huyeron. Pero después sucedió el milagro más increíble. Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Qué? Recuerdo que... Quiero decir, si está vivo, ¿dónde está? Ha venido a nosotros varias veces, pero ha sido diferente. Yo lo vi y no estaba seguro si era él. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Eso es increíble. ¿Por qué dudé de él? Voy a pescar. Vamos contigo. No puede perdonarse a sí mismo. ¿Por qué? Él negó que conocía a Jesús. Y algunas personas ni siquiera se sienten mal por lo que hicieron. Me quedo en este bote. No creo que Luis quiera estar cerca de mí. Pedro, esa noche que arrestaron a Jesús, entiendo por qué tuviste que negar que lo conocías. Bueno, podían haberte arrestado. ¿Quién sabe lo que pensaban esa noche? Tú tuviste que protegerte, ¿cierto? Jesús sabía que Satanás iba a ponerme a prueba. Y le fallé. Nunca bajes la guardia, Luis. El diablo anda como león rugiente, gusmeando para encontrar a alguien para atacar. ¿Por qué? ¡Ah! 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 Luis, he estado revisando esta área con el radar y tal vez los discípulos deberían moverse a otra ubicación No hay peces en los alrededores Creo que ya se dieron cuenta, Tuer Sigue buscando Buenos días ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Quién nos llama? ¿Han pescado algo? ¡No! ¡No hemos encontrado ni un solo pez! Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo ¿De qué está hablando? Hemos estado pescando toda la noche aparentemente del lado equivocado del bote No hay nada que perder ¿Qué le hace pensar que esto va a funcionar? He estado pasando el sonar toda la noche y no hay peces cerca de aquí ¡Eso es un hecho! Tuercas ¡Es increíble! ¡Esto es un milagro! ¡Eso es un milagro! ¡Eso es un milagro! ¡Luis! ¡Tuercas! ¡Ven por Luis! Anita, si no quieres estar con Luis, ¿por qué crees que él quiere estar contigo ahora? ¡Ven por ahí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Liz! ¡Aquí estoy! ¡Estás a salvo! ¡Pedro! ¡Es Jesús! ¿Qué? ¡Maestro! Maestro, yo… Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. ¡Ah! ¡Créeme! ¡Fue sensacional cómo Anita te salvó del agua! ¿No es así, Luis? Parece que Jesús no está molesto con Pedro, lo cual es fabuloso, sobre todo después de lo que pasó. Por supuesto, pero Pedro estaba muy arrepentido por lo que hizo. Sí, seguro que sería bueno si pudiéramos ser más así, perdonando y todo eso, ¿verdad? Claro, Jesús no le haría daño a quienes se preocupan por Él. Supongo que por eso Él es Jesús, y nosotros, sólo nosotros. Señor… Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Entonces cuida de mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces alimenta a mis ovejas, y sígueme. Pedro negó a Jesús tres veces, así que Jesús lo está restituyendo tres veces. Anita, yo… ¡Súper libro! Anita, quiero decir… Mira, fue un error. A veces cometemos errores, nos sentimos abrumados o con miedo. O egoístas. Sobre todo temerosos. Nunca debí negar que te conozco frente a esos chicos, Anita. Lo digo en serio, lo siento. Te perdono, Luis. Y lo siento si exageré… un poco. Pérez, ¿vas a jugar con nosotros o no? ¿Saben qué? No voy a jugar, no. Tengo que irme. ¿A dónde? Sucedió algo fabuloso. Anita será presidenta del club de ajedrez, así que me voy a celebrar con mis amigos. Jaquemate, fin del juego, tú pierdes. Además, ¿quién necesita el sacacorchos Pérez si tienes el tiro de estripador tuercas? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! La siguiente es una canción para pedirle a Jesús que sea tu amigo para siempre. Y así, a partir de ahora, Él estará contigo y te ayudará en todo. ¡Vamos, canta conmigo! En una cruz resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame tú a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame tú a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame tú a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame tú a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame tú a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame tú a serte fiel. Cámbiame tú a serte fiel. Cámbiame tú a serte fiel.